Me alegro mucho de que hayan hecho este reportaje, gracias José Daniel Ferrer. Están cumpliendo la Unión Patriótica de Cuba ocho años de fundada y yo quiero desde aquí felicitarlos porque en ocho años de vida que tiene la Unión Patriótica de Cuba y que cumplen el 24 de agosto, pues han hecho grandes cosas, una labor importantísima de capacitación, de información a la población, de escuchar también los problemas y precisamente de ayudarlos allí donde el Partido Comunista se ha olvidado. Tengo el reportaje de uno de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba que fue a llevar una ayuda modesta a una familia que vive en las peores condiciones que usted se pueda imaginar. Miren esto. Hoy nos hemos dado como tarea en ello de la visita que han estado haciendo nuestros activistas en todo este lugar de visitar a una familia, una familia muy necesitada donde vamos a ir a hacer entrega de unas habas, pequeñas habas de alimento. El régimen no hace nada por ello y nosotros vamos a buscar la manera de apoyarle con algo. El régimen no hace nada por ello. El régimen no hace nada por ello. El régimen no hace nada por ello. En el régimen no hace nada por ello. El régimen no hace nada por ello. Y ahora está en estado de gestación. Y las otras cantilas yema también, las dos. decir que la condición de vida es terrible y queremos darte una ayuda que te traemos de alimentos para que puedas más o menos aligerar, aliviar un poco la situación por la que está pasando y quisiéramos que nos dieran la oportunidad de que nos podamos dar una reunión patriótica de Cuba tenemos ahí, trajimos arroz, frijoles, arroz, frijoles, aceite, frijoles, tarrocaleta, carlico ¿Cuánto es de carne? ¿Cuánto es de salchicha? ¿Cuánto es de salchicha? Aceite, salchicha, esto es, ¿no es un polvo? Es un polvo Esto es un paquete de espaguetis Un paquete de espaguetis junto con unos frijoles ¿Dónde va? Sal de alimento, para alimento abones de baño abones de baño abones de baño jabones de baño azúcar azúcar arroz Este es el arroz, aquí tenemos también el botín como el chorizo también, como cálmico. Traten la manera de aprovecharlo, sabemos que ustedes no tienen donde mantenerlo. Para conservarlo en el frío, y esto es el pollo. Pollo para que puedan alimentarse y puedan por lo menos tener un ratito de refrigerio de parte de nuestra organización. Un patriótico de Cuba que siempre vive preocupado por tratar de ayudar a los pobladores que viven en estas condiciones informadas. Yo me siento agradecida de mis hermanos que pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba, trayéndome todas estas cosas que, bueno, siempre hacen falta. Porque luego hay veces tú las vas a comprar y son carísimas. Qué emocionante ver esta labor humanitaria y social que ha hecho durante 8 años en la Unión Patriótica de Cuba. Con la ayuda, por supuesto, del exilio cubano, que es quien ayuda monetariamente a la ONPACU para que pueda hacer este trabajo. Pero qué cosa más bonita y qué cosa tan necesaria y a la vez qué triste ver cómo viven los cubanos en esos campos, en casas de cartón, sin agua potable, sin electricidad, sin un refrigerador. Los cubanos abandonados por completo por ese partido comunista que llegó al poder diciendo que la revolución era por los humildes, con los humildes y para los humildes. Lo que no aclaró era que era para mantenerlos pobres, humildes, miserables por el resto de su vida. Mientras ellos, por supuesto, viven como reyes. Está partiendo de Israel. Bravo por la Unión Patriótica de Cuba. Bravo por José Daniel Ferrer, por Ovidio, por Saqueo, que por cierto, Saqueo está desaparecido en estos momentos. Y quiero...